Este jueves, yo amo a Shirazade. Yo no te crié para que seas padre de un hijo ajeno. Amo a Shirazade y va a ser mi mujer. No perdona sus errores. ¿Hasta cuándo no te sentarás en la misma mesa con tu hijo? Las personas se pueden equivocar. La vida entera de tu hijo es un error. Las Mil y Una Noches, de lunes a viernes a las 11.45.